¿No querés? ¿Carro? El carro, ya me mira. De mi papá, ya me voy. De mi papá. De mi papá. ¿Viste? A ver, ¿qué anda buscando la llama? No sé si qué. ¿Contenta estás aquí? No sé si te vas. ¿Y te vas y yo me voy? Mira, si quieres que vas. ¿Qué vas? ¿Qué vas? ¿Qué vas? ¿Qué vas? ¿Qué vas? ¿Ya, mija? ¿Es que el aire se cerró la puerta? ¿Sí? ¿Sí? ¿Es que el aire se cerró la puerta? ¿Sí? ¿Estamos a abrir? ¿Estamos a abrir? El aire cerró la puerta. Ah, sí. Bueno, ahí estamos, entonces yo también me voy a ir. Entonces hablamos otro día. Y le voy a decir al tío que venga pues y que hablemos nosotros y a ver en qué quedamos. Los tres. Todos ahí juntos. Pero más ustedes ¿eh? A ver. Ahí se cuida yo. Dos, dos, dos. Dos, 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 dos. Es... Daté para allá. Papá. ¿Yami ya puede? Es el Mateo hombre engañoso. Vamos pues. Adiós Yami. Adiós. 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 Yami. Dios. Vamos. ¿Quieres llami? ¿Quieres llami? ¿Quieres llami? Está rico Está caliente Bueno pues ¿Pegaste tu apretón? No sé qué No te amarraron las manos No te amarraron las manos Ay no ¿Y quién te va a resistir vos? De la chinchota Le pegó su agarrón Le pegó su agarrón Imaginate ya de novios vos Ah Porque los patojos son pila Por eso yo veo que el patojo tiene que Ay no agarró nada, no agarró nada mi huevo Ay yo no yo sí respeto al tío Ah pero llega otro tipo solo a meter mal ¿Para qué? No sirve de eso Que un patojo sea tímido, respete a tu novia ¿Para que sí en Estela? Porque el patojo quiere un hombre de pilas Que le hable de todo Ajá Es que por eso uno hay que arriesgarse Porque si quiere ¿Cómo se llama? No... Es que la patoja nunca te va a decir Ay mire usted tengo ganas No... Uno tiene que tomar la iniciativa Uno Porque si encuentra a su novio muy mudo Otro anda más lento Ajá Pues habla bonito ¿Verdad que eso pasa baña Estela? Ah sí Sí pues eso pasa y pues Porque si... Si... Si uno no... No se pone pilas Otro tipo va a llegar a... A ponerse pilas ¿Ve? Ah sí Fácil se la pica Y yo y... Bueno y yo con ella Le novia así así a yo también Sí te Yo si siempre le has... Pegaba sus predapredones O sea ya está acostumbrado a usted Pues sí Porque cuando... Eran los novios Sí me costó Es que por eso uno tiene que tener valor Cabal Los primeros días no... No me animaba No me animaba No me animaba nada Dímida Dímida Ya de ahí empecé poco a poquito Dale Agarras el valor Yeah Agarras el valor Y como yo dije Que para mi mujer la querían Cabal Sí pues Tiene que hacer pilas uno loco Como que si te quedas así dormido Pa' qué la vida Pa' qué No es así como le voy a decir Pero ahorita como es ella Ya lo conociste Llegar a otro No es así todo el mundo Ella le cae mal Caería mal Caería mal Ya besando ya y mi mano No se queda quieta Ya el va a hacer travesuras Buscar madre tocar Pero dice que... ¿Tu mano? ¿Tu aguanto se queda quieto hijo? cada quien sabe como como consume a su pareja a la norma como le gustaría a su pareja quieto o mañosito no pues si porque es un decir que la respete o que la ande ahí a la vez no está bueno que la respeten a uno y a la vez no pues si porque dice a la vez a la vez no está bueno que no respeten a uno pariendo con tu lobo a la moda y voy chingándome a ver no pero bueno yo también en ese lugar no me gustaría un hombre mudo ¿verdad que no? cae mal un hombre así pues si no sin casaca o sea que así como el modo suyo casi es el de guayo si pues el ratito menos el anda haciendo cosas así y yo me acostumbre y si no se acostumbra todo si bueno yo así ha sido con ella así ha sido cuando estábamos de noche yo le pegaba los agandones pero no y si le pedí y también le pedía también pero no daba ¿no? no ¿no? ¿no? ¿me costó? no tuve que llevar tiempo para que me diera algo también y de ahí pues me volví ya con ella y mirá estamos juntos caballo pues estamos ¿estamos juntos? pues si porque ya se volverá para atrás ya primero Dios mira ahí yo ya quiero estar con ella tres de regreso así que el tiempo que estuvimos separados papá de madre que es en el olvido y para mí ese tiempo no voy a decir tampoco hay tres años tuve ahí empezar de nuevo este tiempo lo he vivido ya quedo con con mi pareja ya el año que llevamos borraste ¿cómo se llama? sí porque llevamos tres años y medio así fue y no ha sido otra vez que empecé de nuevo de donde con tengo que hablar con el tío hay que llamar así el tío también se viera hoy en la tarde sí hoy en la tarde ¿viste dónde es? ajá o llamarle o personal eso dijo ella procure Mateo no después se va a repetir si tuviera tíos con otro lado vos yo le dijera a otros tíos pero como no no tengo ¿estuvieran presente ellos también? no, no hay solo mi único tío es mi tío Lía el único ajá y los demás pues están en Estados Unidos nada que ver ellos para meterse la vida de uno también no puede igual no pueden no pueden porque están retirados caballos no se pueden ¿con tal vez no pueden escuchar escuchar ¿con tal vez? mejor hablabas vos solito gracias si pues porque por teléfono uno puede decir un montón de cosas y prometer muchas cosas pero al final no hay nada al final no hay nada pero ahí sí que poco a poco pero y así como dice ella pues ella extraña también y como en estos días yo me había cortado bien yo no le llegaba a hacer escándalo ya es que medio vez uno no hace escándalo se solucionan las cosas pero si uno hace escándalo pior se pone es que usted le dio tiempo para que ella piense lo que iba a hacer así también esta vez cuando llega a hacer escándalo cuando estaba así y algo tomado pues si solo una vez llegué que estaba bota ahorita no ha tomado ahorita no ha tomado pues no entonces no si pues y cuando uno se pasa en el cielo viera que pierde el control uno su mente si y peor si me dejé con ella imagínate si ella me entró esa desesperación en una en una pedera ah si por eso se tuvo que tomar para poder vivir un poco porque pudiendo olvidar algo cuesta pero por lo que estoy viendo unos minutos y hasta ahorita vamos a las cantinas de regreso gritaba cuando escuchan a tu musiquita grita aún pero ya y hasta dos chatos paguen la cabeza a él a veces para bailando uno solito ah si cuando que no pues si dice que va a Norma dice que como la Norma está maga mejor le viendas a su casa una vez si la veniste ajá yo creo que ya se pasaron las horas todavía no es su pastilla su pastilla no ahorita es la tarde pagaste de cena no dijeron que cada ocho horas ahorita pasaron no creo no pasó ocho horas todavía no pasaron las once dos segundos dos tres cuatro cinco como para las siete de la noche ah no te lo que te pase algo de tu por allá aquí unos pasos pega ella está en su casa si ella está en su casa si pues para que no salió nada grave con ella no no es que lo que pasa es que estaba patoja ya estaba mala aún sí